Continuamos con más de Escapas y como este especial está de película, nosotros seguimos transmitiendo desde Cines Unidos del Centro San Bill con más impresiones del preestreno de Venecia y sus protagonistas. Rudy Rodríguez nos sigue comentando sobre su papel en esta cinta donde interpreta a una hermosa y misteriosa mujer que vive muchos años encerrada en una casa a orillas del mar, pero como productora ejecutiva nos cuenta sobre la proyección internacional que tendrá esta nueva película venezolana. Venecia cuenta con elementos históricos del pasado combinado con toques picantes y divertidos del presente. Yo siento que definitivamente en Venezuela hay muchas historias que contar, nosotros somos, nosotros si somos motorizados, somos ranchitos, somos pobreza, somos divertidos, somos súper auténticos, súper leales y todo eso se ha visto durante todo el cine de Venezuela y también somos historia. Venecia es parte de lo que es Venezuela, sus sabores, sus colores, sus paisajes. Yo creo que el toque picante por supuesto que el toque ese de esa parte divertida pero seria al mismo tiempo también le da su toquecito a la historia. Yo quiero seguir produciendo, yo quiero apoyar otros talentos y otra gente que quiere realizar sus sueños. No todo el tiempo uno tiene que estar enfrente de las candiles a veces, toca estar detrás y me encantaría. Eso sí, no voy a dejar la parte de adelante, voy a seguir actuando hasta que sea así, ya, ya, ya grandota. Y ahora le toca el turno a Rudy Rodríguez de actualizarnos sobre las últimas noticias de su carrera artística. Sigue estando una mujer con suerte, ahorita me presento 26, 27 de septiembre, o sea que yo vengo ya para el estreno nacional de Venecia, inmediatamente al día siguiente estoy en las tablas, al otro día también, después me regreso y estoy en Medellín para el estreno de Venecia. Promocionando mucho la película, yendo a los festivales en los cuales seamos invitados, y por ahí vendrán cosas, yo creo que después de Venecia van a venir muchas cosas para todos nosotros. Un beso para todos los maracuchos, a todos los zulianos, panas, amigos, de verdad, gracias por este apoyo que nos han dado, y nada más me resta invitarlo a todos ustedes, Venecia, nuestra película de este año, nuestra película que muy orgulloso, estamos felices de presentársela a todos ustedes, así que los espero en el cine. Venecia de Salvatierra. Capitán Salvatierra. Mor, bienvenido. Su gobierno en realidad cree que los nazis van a venir a atacar esos tanqueros hasta aquí, a Venezuela. Vete, tú no puedes abandonar tu trabajo. ¿Hace cuánto tiempo lleva de casada con el capitán? Qué clase de preguntas esas. Rudy la protagonista, pero como ven, ella no está sola, sino muy bien acompañada por el galán Alponce Herrera, Poncho, ex RBD. Aquí en nuestro especial de película de una hora, entramos a la intimidad con este actor y cantante mexicano de gran proyección internacional, quien se instaló unas cuantas semanas en nuestra tierra venezolana para darle vida a esta historia de amor de Venecia. Después de poseer tantos roles importantes a lo largo de su carrera, el guapísimo Alfonso Herrera nos cuenta además de su experiencia en Venecia. Qué tan camaleónico puede ser artísticamente. Creo que nuestra profesión es camaleónica. Nuestra profesión es agarrar un papel, tomarlo, abrazarlo, entenderlo, comprenderlo, asumirlo, interpretarlo, dar las gracias y despedirlo. Y creo que eso sucedió por ejemplo con Frank. Asumimos el papel tanto Rudy de Venecia como yo de Frank Moore. Fueron papeles maravillosos, maravillosos. La experiencia de haber filmado aquí en Venezuela en locaciones tan espectaculares. De repente agarrábamos la camioneta 4x4 y nos metíamos dos horas en medio de quién sabe dónde y de repente salían unas cascadas espectaculares y unos paisajes espectaculares que se ven en la película. Pues nada, yo estoy muy agradecido con Edgar Ramírez de haberse tomado el tiempo de ir a México, platicar conmigo, porque yo además de admirarlo mucho como actor, como ser humano, es una persona súper sencilla, tomando en cuenta todos los logros que ha obtenido, no nada más en este país, sino en todo el mundo. Entonces eso yo se lo aplaudo a Edgar y que esté impulsando el cine de su país porque no es una cosa fácil. Yo te lo digo como latinoamericano, de repente tratar de levantar una película venezolana en Venezuela, compitiendo con súper producciones de los Estados Unidos, de la misma manera que puede ocurrir en México, películas mexicanas que tienen que competir con súper producciones y darles como ese empuje, eso implica pasión y Edgar la tiene. Agradecerle a Rudy Rodríguez lo leal que se portó conmigo al momento de estar en el set, tanto como actriz como productora y obviamente también a Haik Gazarian, el director de esta película. La hospitalidad que han tenido conmigo ha sido maravillosa y yo espero que me sigan invitando a este país, yo me quedaría aquí feliz de la vida. Las fans fueron parte importante del trabajo de Poncho Herrera en Venecia, pues luego de una jornada laboral fuerte, siempre estaban allí, pendientes de su ídolo ex RBD. Era impresionante porque siempre estaban ahí, siempre apoyaban y siempre nos seguían y se hicieron parte de este proyecto. De repente yo me acuerdo que estábamos filmando en un pozo de agua, no sé dónde, estábamos muy lejos y de repente salimos y ahí estaban las fans, ahí estaban. ¿Cómo lo hicieron? No sé cómo lo hacían, pero yo realmente se los agradezco porque son parte esencial de este proyecto y nada, el estar en el aeropuerto a las seis y media de la mañana, estar aquí afuera del hotel todo el día, se los agradezco muchísimo. Poncho ha incursionado en el modelaje como imagen de diferentes marcas. Además fue elegido como uno de los 25 hombres más bellos por la revista People en Español y vaya que lo es. Ha sido protagonista de muchos proyectos actorales y entonces ¿cómo hace el muchacho Poncho para no perder su norte? Yo creo que la familia es parte esencial de eso y disfrutar y entender que esto nada más es un trabajo, no, el hecho de trabajar en esto no te hace ni mejor ni peor, es simplemente pues tu chamba y tu trabajo y al momento de estar en un proyecto pues el estar enfrente de las cámaras no te hace subirte en un pedestal, lo te hace que creo que ese es un gran error que de repente pueden cometer muchos compañeros actores. Todos somos parte de un equipo de trabajo y nadie es más importante que todos somos exactamente iguales y todos somos exactamente igual de importantes. Entonces este es mi trabajo, es algo que disfruto y pues yo lo seguiré haciendo el tiempo que yo lo decida porque creo que la decisión está en uno. Pero a veces logro ver cosas que casi nadie puede ver. Esta pieza no está quemada, fue saboteada. ¿Qué? En pocas palabras usted es única, en entre muchas. ¿Creeiste todo lo que te dijo Zanasi? Ustedes están en guerra, Europa está en guerra, nosotros no. Solo que en la guerra, como usted sabe, cada jurado cuenta. Y al regreso, Alfonso Herrera, el galán, ex-RBD como protagonista. Esto y mucho más, cuando volvamos aquí en Escápate. ¡Gracias por ver el video!